Bueno amigos, pues si Y en la boda de Marvin estuvo buena Estuvo buena la boda de Marvin Todos estuvimos emocionados Esperando la boda de Sara y Marvin, gracias a Dios, todo llevó a cabo Próximamente la de Titi ¿Quiere casar Titi? Ah si, hay otro casamiento Ahorita soy casamiento de casa Yo también voy a casar Esto se trata Usted, usted tiene que contestar Ah si La boda para Ustedes todos Para ustedes, un conchado lo puedo dar a ustedes Si los casáramos Ajá, piensan casarse Y... ¿Qué dice ustedes allí? Mira, pues uno nunca sabe No le puedo decir ni no ni si Porque uno no sabe de repente A uno Como dijo mi abuela A una vez en la captura Entonces, puede hacer algún día No es malo una plática No es malo una plática Porque siempre es buena ¿De qué quiere que nos casemos? Si ustedes quieren casarse Cállate Pero piénsalo bien Y lo que yo le voy a decir Como se le dijo a Marge A Marge le dije, mira mi hijo Yo pensás casarse con Azara Cállate Yo no te voy a mandar Tampoco te voy a humildar ni nada Cállate, cállate A la fuerza no se puede Cállate Ahora si ustedes están pensando O bien en su cabeza Si ustedes se van a casar Cállate Después no van a decir Que yo a la fuerza los casé No Para ustedes Cállate Cállate ¿Quieres que nos casemos? ¿No? ¿No? ¿Sí? Si algún día me voy a casar Vamos a darle madrina a usted Ah, ahí estamos Yo voy a hacer la madrina ¿No es la madrina o no? No, yo voy a hacer la madrina Si va pues Si de repente Ahí vamos a hablar de madrina Doña Betty entonces Porque ella dice Que nos pongamos de lazo Yo voy a hacer la madrina Como dijo Marge ¿Cómo dijo Marge El que le dijo ayer? No me acuerdo ¿Cómo dijo Marge? No me acuerdo ¿Cómo dijo Marge? ¿Cómo dijo Marge? ¿Dónde estamos molestando? ¿Dónde estamos copiando? ¿Dónde estamos copiando? ¿Cómo dijo Marge? De él De Colón No me acuerdo ¿Qué dijo? Solo oí que dijo Solo oí que dijo Solo oí que dijo Que si no podíamos Que no tuviera un coscorrón ¿Casarte o solo así nomás? Pues mire Nosotros ahorita Llevamos casi tres años Estar juntos ¿Tres años? Ajá Tuvimos otro bebé Pero falleció Tristemente Pero de igual forma Ahí seguimos viviendo Gracias a Dios Todavía estamos unidos Ahí seguiremos Ahí seguiremos Dios, ni se pasa Marge Ahí seguiremos Es que la verdad Es que Él ya no se quiere casar Ajá 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 Y se casan a la folga, ya después se van a arrepentir y van a decir ¿por qué me caché yo? Piénselo, porque los sentidos los tienen aquí y no los tienen en las patas. Es cierto. Es cierto, es cierto. Me siguen pensando bien. Miren cómo está amargo ahí. Sí, es cierto. A ver dónde van a parar aquí. Esto te lo dije yo a un principio amargo. No te lo dije yo, el primer vez se lo dije montones de veces. Miles de veces se lo dije amargo. Ahora faltan ustedes, ustedes. Piensen en cacharse, piénselo bien. Como te lo vuelvo a decir, miles de veces también. Vale. Ahora si ustedes quieren cacharse, pero gracias a Dios pueden vivir juntos. Y levantarse por la mañanita cuando tienen amargo un mañanito y todo. Todos los días. Nada que esto lo desvergazo, nada. Nada. Qué abrazo. Qué abrazo. Pues si bien es la verdad, mucha. Qué rara. Sinceramente, me gusta. No te lo dieran. Sinceramente, cuesta. Cuesta, un poco cuesta. Pero un cuadro que es saber de llevar por ejemplo en una relación de matrimonio siempre hay problemas. De lo que siempre hay. Mira, casados o no casados o hasta de novios a veces hay problemas, siempre los hay, ¿verdad? Pero la verdadera pareja que se quiere trata la manera de solucionarse. A veces hay cosas que de por sí no se pueden solucionar. Y vos, Tini, ya pensás, dejemos la parada de aquí que no ha hablado, porque no a la otra. ¿Es bueno casarse, vos, Tini, o no? No, pero hay que empezarlo bien. Todos, hay que empezarlo bien. Hay que empezarlo bien. Y ahorita falta de ese muchacho que piensa casarlo bien. Pues yo lo estoy pensando. Regañado también. Regañado, aprovechando. Mira, regañado. A todos, ni una vez, muchacho. Aprovechando bien. ¿Eso no lo has pensado? Que se va a casar con su esposa. Bueno, lo estoy pensando. ¿Estás pensando? Ah, vale. Piénselo bien también. No hay juguetes. No hay juguetes. No hay juguetes. Porque todo lo que se... Los gastos que le ponen a la gente. Que vienen a... Los buchistas que vienen a... A visitarlo a ustedes. La gente lo van a apoyar. Es lo mismo. Apoyarnos, pues. Apoyarnos a ustedes. Es un apoyo que tenemos nosotros para ustedes aquí, ¿verdad? Ahora ustedes piensan casarse, pues está bien. Piénselo bien. Muy bien. Pues yo le dije la madre, la madre. Y como yo, mami, mucha gente me dice, Mira, mamá, casate con mi papá. Me dice, no, yo no me caso con él. Digo, no, yo no me caso, no me caso. Cuando yo le digo, no, no, porque no quiero casarme. Mejor estoy así como estoy. Y bien, así como estoy. Ahora ustedes, podemos hablar de ustedes, con patojo. No, 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 no. No, 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 no. Ya soy abuelo. Ya estoy abuelo. Te le duro, doña Venti. ¿Qué le sabes? Que le voy a quitar el sitio o le voy a pegar un hinchazo a ella? Doña Venti, ya mero me pega mucho. No, no, no. Mira, es una plática. Estamos platicadas. Porque, mira, realmente una persona mayor piensa más que uno. Porque yo, bueno, yo realmente me considero más joven que ella, ¿verdad? Se considera patojo de 17 años. De 17 años. Sí, abuelo. Entonces, ella tiene más experiencia, ¿verdad? Sí, muchachas. Lo que pasa es que ella ya vivió la vida. Ella sabe las cosas buenas. Las cosas más bien. No va para arriba nada más. Igual, es como un consejo. Que ustedes le dan un papá también. Ajá, también. No hay consejo a darle. Esposa seria, muchachas. Esposa seria. Entonces, aquí uno se quiere casar y el otro no. No, mira, pues no. No, yo realmente tampoco he tenido esa mentalidad. Desde un principio. O sea, desde un principio no he entendido eso de no casarme, ¿verdad? Yo he dicho, mientras me iba bien, pues es suficiente, y ahí estamos, ¿verdad? Esperemos que el otro problema grande. Pues siempre anda grande. Si no se puede vivir, pues no se puede vivir. Y ahí murió todo. Y cada tiempo a su casa, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Pero ya uno firmado, diseñado, y no, no puede vivir uno bien en la casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para qué casarse uno, ¿verdad? Como usted dice, va a asegurarse uno bien. Y tienes razón. Si. No te llaman la razón, ¿verdad? Va a asegurarse uno bien. De su pareja y la esposa también vivía. Problemas van a haber. Pero si ya cada poco hay problemas, porque el tiempo se da muchos problemas, no se puede vivir. Ahí está. ¿Todo? Me gustaría respetar uno del... El que Muzana dijera yo, el casamiento, pues, de Montserrateta, bien, el del Cerocozo. Porque pone así... Y bueno, ¿qué me puedo decir, va? Y así con ustedes, que no son casadas, también. Por lo tanto, se me hagan también. Porque le fui a Mayama, así, a los de gente que salió con esta muchacha. Después, Estamos peleando. Es un problema, ¿va usted? Mira, madre, la cara me dijo a mí, cuando llegó allá, me la acosaba, me dijo, por mí en serio, ¿no? Ahí está el cuarto, le dije, y a otro, atrás de tu cama, y ahí te quedas conmigo, le dije, oye, yo salgo a trabajar, y yo te quedas allí, le dije, ah, bueno, me dijo. ¿Y yo? Mira, me dijo, mira, madre, ¿cómo tiene aquí? Ah, se quedó con otra, me dijo, madre, me dijo, te va a la noche dormir, me dijo. ¡Ay, madre! Fuertes declaraciones. No puedo hacer nada, yo le dije así. No puedo hacer nada, yo le dije. Como vos los vistaste, le dije. Aguantate. Aquí anda allá, como dice, tú por la palabra que le dije, ya tiene la verga portada, le dije. Pero molestando se lo dijo, porque los dos cargaban chupones. Más que ella fue, ¿eh? Ella fue, molestando, se lo dijo para que se vea que la creencia usted. Ahí le saqué la verdad, lloré, ahí está la sentadita, ahí, ahí. Yo en esa hora le dije, hoy, hoy quiero que le diga la verdad, le dije. Y él me hizo esos chupones a Marbele. Yo fui, me lo jugando, jugando, me lo dije. Todo el mundo me haces conmigo de esa forma, le dije, a mí no me gusta. Ustedes le habían asistado, ya le iban a pegar a Marbele y ya. Sí, porque a mí no me gusta, le dije, que la gase, 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 que la gase. Eso se lo hice de la cara ahí. Eso es mejor me levantó mejor, me dejó la gase, que 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 la gase. No me acuerdo. Algo así. ¿Ayer? Sí, ayer. Sí, mucha. Mira, doña Betty, pues a ver dónde vamos a parar, dijo la canción. A ver dónde vamos a parar. Por el momento, pues ahí vamos. Ahí vamos caminando. Una boda de cuatro a de dos. Ahí vamos caminando. Ahí vamos, y hay quince de dios más adelante. Pues sí, mucha. Ves. 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 Sí, es cierto. Sí, es muy cierto. Es como para ella o para ella. Es muy divertido, es muy divertido. Es muy divertido. Cuesta, cuesta. Sí, mucho. Cuesta pensar eso y va después. Cuántos minutos ahí ahorita? 12. Y pues no, también ahí pues gracias por el consejo. Buena onda ahí por el consejo. Sí, gracias. A ver si ahí nos golpeó, nos regañó y nos fugió. ¡Ajuela! Todavía falta. Hay que quitarle la gorra. Como él, él sirve con la hija del pan. Pensalo bien. Es cosa seria ahí va. No, ojalá que este país en la York no va a ser igual que la hermana. En verdad, la hermana que le falló más amargo y... Es un problema, mamá. Sí, sí, mucha. Yo estoy pensando bien, analizando todo. Sí, porque si es mucha, en mi caso, vamos con todo. Encontramos a los preparativos y todo eso va a mucha, pero si no, Ahí sí no va a mucha, porque si no... Está jodido. Está jodido. No, pues está bien. Ahí tratamos la manera de compartir un ratito de los tiempos. Que no es nuestra futura, futura madrina. Futura madrina. ¡Futura madrina! Bueno, pues mucha. Vamos a dejar esto por aquí siempre. Gracias por vernos. Muchas bendiciones y ahí nos vemos.